Miren amigos, aquí está esta bonita Forex, esta bonita cerecita, miren nomás, que chulada de camioneta, que chulada de SUV, miren, este es 2013 ¿Cuánto? 75 mil al que venga por ella hoy 75, ay wey amigos, miren nomás, fíjense bien, chequen ahí el precio Chequen el precio, están pidiendo amigos, 75 al que venga por ella hoy Pues bueno, yo creo que no va a durar mucho esta Chulada, chulada amigos, 75, acuérdense, 75, sí, 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 es creíble, 75, ahí está, miren Chulada amigos, rogelia, bonita, interiores de piel Miren nomás, 75 mil pesos amigos, 75 mil baros para que vengan por ella Está bien bonita amigos, automática, eléctrica, manos al volante, pintura en muy buen estado amigos 75 mil baros, 75 mil baros se la llevan y, o sea, acuérdense que el precio es tratable Para que se vengan por ella amigos, está bien perrona Está bien perrona, está bonita por ahí, miren Rines originales amigos, llantas en buen estado, sus interiores son interiores de piel 75 mil baros, el que venga por ella amigos Nomás no se vayan a pelear porque está bien perrona amigos Ahí está, ahorita vamos a ver que contacto le ponemos ¿Quieres dejar el contacto para esta o te grabo los demás? No, primero que los demás Sí, órale Órale amigos, ahorita les paso el contacto de esta para que no se me vayan a pelear, no se me vayan a deschongar por esa Bien amigos, ahorita les voy a pasar el contacto de la 4H Vamos a seguir con esta bonita, esta bonita toyotita, miren también Bien económicas amigos, cuatro cilindros, 2002, estándar amigos, estándar Están pidiendo 139 baros, 139 baros con toddy camper, miren nomás Llantas en muy buen estado amigos, esta también es americana Ahí por su permiso de la UDC Americana amigos, pero estas son pura calidad, miren y esta es estándar Estándar 5 velocidades más reversa, miren nomás Qué chulada, qué chulada amigos Ahí está, miren, para que pregunten por esta bonita toyota Tacoma Trae su buen campersote, sí, yo creo que sí los vale amigos Sí los vale, sí los desquita, miren nomás Ahí está esta bonita toyota Tacoma Bien chula, miren, trae su campersillo Ahí está, bien perrón ahí para que se tiren a dormir ahí mero Miren nomás, una bonita toyota Tacoma amigos Estas están buenas para llevar los bolillos, para llevar el pan Para llevar el pescado Para todo eso amigos, ahí está miren Para el campo también son requete buenas Bien aguantadoras amigos, estas toyotitas Esta me gusta mucho por el tamaño amigos Está chiquita, está bonita Estándar 2012 amigos, cuatro cilindros Si miren el precio, 139 baros Ahorita vamos a ver qué contacto le ponemos Porque va a ser contacto de la 4H rojita que está aquí a un lado Por aquí tenemos una bonita Honda Pilot, miren Este es 2010, interiores de piel amigos Que macocos, están pidiendo 97 bolas 97 bolas por esta chulada de Honda Pilot Miren nomás O sea también pura calidad, color grisecito Vamos a ver cómo onda los interiores Llantas amigos, en muy buen estado Pintura en muy buen estado Este es automática también amigos, miren Automática, sus interiores de piel Miren Trae su quema piojos ahí Ahí está miren Chulada Chulada, vídeos eléctricos amigos No, pues está bien amigos Bien chingona, miren Ahí está Para que pregunten por esta bonita Honda Pilot También acuérdense que los precios son Precios tratables amigos Precios tratables Aquí está miren Esta es americana también Entonces con eso de la UDC Ya todavía la voy a grabar amigos Porque hay algo ahí que estorba Entonces Ahí está miren 97 mil bolas amigos Por esta bonita Honda Pilot 2010 Ahí está Para que pregunten por esa Vamos a ver amigos Que contacto Que contacto por ahí Le vamos a poner Miren también Aquí tenemos este bonito Hyundai Este es 2011 amigos Interiores de piel Quemacocos A aire acondicionado Están pidiendo 89.500 amigos 89.500 al trato amigos Este también es americano Trae por ahí su permiso De la UDC Chulada eh Colorcito Está así bonito Azulito Como si Es como azulito Si Trae su quemacocos Miren Interiores de piel amigos Es automático También miren Pantalla original Amigos Mandios al volante Miren Vidrios electricones Bien chulos Miren nomás Que Que chulada Que chulada Que chulada De Hyundai amigos Es también Muy bonito El carrito de grandote Así chulo Es un bonito Hyundai Sonata Miren Color Azulito Para que por ahí También pregunten Vamos a ver Que precio Otra vez Recordar el precio Amigos 89.500 Miren 89.500 Para que por ahí Pregunten Por este Hyundai Sonata Y por aquí amigos Tenemos un bonito Volkswagen amigos Este es nacional Miren 2019 Nacionalote Está verificado Al puro pedo Aire acondicionado Amigos Nacional amigos Este también Trae sus papeles En regla Al puro putazo Miren Rines Rines originales Amigos Deportivos Está cerrado Ahí está Miren Este es Un Yetita Amigos Un bonito Yeta Miren Al que ande Buscando Yeta Por aquí Está este Yetita Amigos También Este es Nacional Amigos Este ya Es Nacionalote Está cerrado Trae los interiores Ahí está Miren Este Trae Por ahí Sus interiores En piel Amigos Interiores En piel Miren Chulada Chulada Interiores Este es Automático También Nacionalote Amigos Nacional Acuérdense Que este Amigos Ya es Nacionalote Vamos a ver Amigos Cuántos Están pidiendo Por este Bonito Yeta En año 2019 ¿Cuánto? 315 315 315 Amigos 315 Por este Bonito Yetita Es Nacionalote Amigos Todo pagado Para que Pregunten Por este Viene siendo Hermanito Amigos De aquellos Que veramos Ahorita Se los vamos A Les vamos A dejar El contacto Para que Pregunten Bien Amigos Y por aquí Tenemos Esta bonita Chulada Esta bonita Tabo Ahí está Miren 2008 Aire acondicionado Título Limpio Están pidiendo Amigos 103 103 mil Bolas Bien Chula Amigos Esta También Una Una bonita Tabo 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 Ahí está Miren Ahí está Amigos Chulada 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 De Camionetona Esta Amigos Es de Ay wey Ay de dos filas Chulada Dos filonas Amigos Interiores Bien al puro pedo Automática Amigos Automática Eléctrica Miren nomás La parte trasera Ahí Incluye El set De limpieza Amigos Para que Pregunten Ahí está Miren Chulada Chulada De camionetona Amigos Con esta Bien contentos Que se van a ir Buenas llantas Amigos Muy buenas llantas Muy enterita Amigos La troca Miren Muy Muy bonita Una bonita Ta Oita Miren Color negrita Placozona Para esos que les gustan Las placosas Aquí está esta Miren Chulada 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 Vidrios Eléctricos Amigos Automática Toda trae su estéreo Original No 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 Pues con esta Amigos Con esta Con esta Miren Chulada 103 mil barros Amigos Precio Tratable 103 mil Para que por ahí Pregunten Y si no les gustó Y quieren una pica Mira aquí tenemos Esta bonita Bonita Lobota Esta es Motor Coyotón Amigos Motor Coyote 2012 Era acondicionado Cuatro cilindros 165 mil 500 Amigos 165 mil 500 Precio Tratable Acuérdense que es el Motor Coyote Es uno de los mejores Motorcillos que hay Es el 5.0 Me parece Miren Interiores amigos En muy buen estado Interiores originales De tela Ahí está miren Ahí está amigos Para que pregunten Por esta bonita Coyote Coyote Un nombre poderosón Que se escucha No Y si pues En el motor En el motor Es donde se ve Que son camionetas Hechas Hechas para que aguanten Bien macizo amigos Es una bonita Coyote amigos F-150 Bien chula amigos Doble cabinota Buenas llantas Amigos Muy buen estado Batea en muy buen estado También Chula la camioneta amigos Chula 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 Miren nomás Que más quieren Que más quieren Con esta Coyote Amigos Un buen motor Poderoso No hombre Con estas pandarias En el cerro En el rancho amigos Dando el rol Miren Puro putazo Chulada Estero original amigos Automática Eléctrica Ahí está Para que pregunten amigos Por esta bonita F-150 Motor Coyote Amigos 4x4 165 500 Al trato Está bien chula amigos Esta la vamos a poner Como Yo creo que como portada amigos Porque si está bien Perrísima Está bien perrísima Esta Esta Coyote amigos Y bueno Aquí amigos Tenemos un ladito Un bonito Chevrolet amigos Miren nomás Alguien por ahí Me pidió que grabara De estos Miren este es 2013 Este es el descapotable Amigos Título limpio Pantalla Están pidiendo 132 132 mil amigos Pero El precio Todavía es a tratar Para quien ande Buscando uno de estos Un camuroncito Bien chingón Aquí está este rojito Amigos Ahí está Ahí está Sensores Cámara de reversa Descapotable Amigos Miren Fuerte eléctrica También amigos Está bien perrón Amigos Está bien perrote Automático Este vidrios Vidrios eléctricos Amigos Ahí está Miren Chulada 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 Amigos Está muy enterito Este bonito Camaru Color rojito Miren Muy bonito Amigos Para que les gusten Los convertibles Aquí está Este Camaru Miren Llantas en muy buen estado Rines originales Amigos Que más quieren Automático 132 barros Amigos 2013 132 Acuérdense Que precios Los precios Son tratables Para que no se me agüiten Que oye Que traigo 120 Vénganse para acá Quien quiten Con esos 120 Se le llevan Pero por ahí Primero Pregunten amigos A ver amigos Es 461 187 187 0590 Amigos Todos los que vimos Ahorita Todos Todos estos Son del mismo número Para si quieren Ustedes preguntar Por millaje Kilometraje Por todo Miren amigos Esta Miren amigos Esta amigos Me dijeron Que 175 Perdón 75 El que vengo Ahorita 75 barros El que vengo Ahorita Para que se la lleve Ahí está el contacto Amigos Para que pregunten Miren amigos Aquí tenemos Una bonita Nissan Frontier Esta Que modelo Será amigo 2009 99 Amigos 99 4 cilindros Estándar 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 Muy bonita Amigos También Bien aguantaduras Para el jale Bien aguantaduras Estas Camionetonas Miren Trae sus 5 velocidades Más reversa Estándar Amigos Hechas Hechas Para el jale Amigos Estas camionetotas Hechas Para el puro jale Así que pues Aquí tienen Esta opción Amigos Que es En versión Estándar Esta bonita Nissan Frontier Amigos Miren nomás Que chulada Que bonita Esta Esta también Es americana Amigos Es americanota Ahí está Miren Yo diría Que Se me hace Que está En muy buen Estado Amigos La verdad Es que Ahorita Vamos a ver A ver Cuanto cuesta Acuérdense Que esta Amigos Este es Estándar Amigos Este es Estándar Una bonita Frontier Amigos Vamos a ver Cuantos 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 Vamos a ver Que precio Tiene Bien amigos Está en 107 A tratar Amigos Acuérdense Precios a tratar 107 mil Valos Precio a tratar Amigos Para que pregunten Por esta bonita Nissan Frontier Y si no Lo gustó de este color Amigos Tenemos una bonita Negrita de este lado Vamos a ver Que precio También tiene Bien amigos Esta viene siendo Hermanita De la que grabamos Ahorita Es una bonita También Una bonita Nissan Frontier Amigos También Este es Dos mil Cuatro cilindros Este es Automática Amigos Esta es Automática La que vimos ahorita Era estándar Es estándar Ahí está Miren Color negro Bien chula Esta bonita Nissan Frontier Amigos Dos mil Año dos mil Amigos Buenas llantas Miren Gajuda Las llantotas Amigos Rines originales Muy bonita Miren Automática Amigos Trae sus cristalitos Manolitos Miren No amigos Muy buenas Estas camionetas Muy aguantaduras Para el jale Muy 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 aguantaduras La verdad es que estas Sobran Sobran las palabras Para describirlas Pero Pues aquí está Miren Otra muy buena opción Para los que andes buscando Pickups Aquí está esta Miren Esta bonita Nissan ¿Cuánto cuesta esta amigo? 97 al trato ¿Noventa y qué? 97 al trato 97 al trato Amigos 97 al trato Muy chula Esta bonita Nissan Frontier Miren nomás Que chulada Que chulada Año dos mil amigos Automática Cuatro cilindrotes Miren Y bueno Si no les gustó esta también amigos Aquí les dejo una tercera opción Miren Esta es una bonita Ford Ranger En año 97 Esta también es estándar Miren Esta también es estándar Color grisecita Rines originales amigos Llantas En muy buen estado Miren Ni se preocupen por las llantas Las llantas las trae al puro chingadazo Parece que los acaban de De sacar del empaque Ahí está miren Cabina Este Normalita Sencilla Cuatro cilindros Amigos Ahí está amigos Bien económicas También diseñadas Señores Para la chamba Estándar amigos Estándar también Diseñadas para El jale Todavía trae su plástico En la batea Miren Plástico en la batea Para que Si no quieren que se le raye Pues aquí está Miren ya Con la batea Con el plástico incluido Están muy buen estado amigos También Esta bonita Esta bonita Ranger También Como me las piden amigos Miren Chequele Llévele 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 Luego nomás se aprieta Ni compra No 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 Pues como pues Ahí está ¿Cuánto puesta esta amigo? 95 75 75 Amigos A tratar También Está a buen precio 75 a tratar A buen precio Amigos Ahorita les voy a pasar El contacto De estas bonitas De esta bonita Ranger De esta bonita Nissan Frontier Y de aquella Miren Vamos a ver Que contacto Le ponemos Para que le hable ¿Qué contacto le ponemos amigo? 4 56 4 56 149 149 53 60 53 60 Ok Amigos Ya tienen Gracias Gracias Tienen precio amigos Tienen contacto Anímense A mi me gustó mucho Esta Miren Esta 99 De 4 cilinditos Y es estándar amigos Anímense Que está En muy buenas condiciones Ya ustedes Acuérdense Que los precios Los pueden tratar amigos Los pueden tratar Bien amigos Un bonito Yetita Clásico amigos 2013 Trae Miren nomás Chequen los rines amigos Chequen los rines Frenos de disco En las 4 ruedas amigos Que chulada Estos clásicos También son bien aguantadores amigos Bien aguantadores Estos bonitos Estos bonitos Yetita Miren nomás Interiores Originales Este es Manualito amigos Estándar 5 velocidades Más reversa Está en muy buenas condiciones amigos Muy buenas condiciones Trae sus vidrios manualitos No hombre amigos Compran uno de estos Y compran calidad Pura pura calidad Miren nomás Que chulada Ahorita vamos a ver Cuanto cuesta amigos Este bonito clásico Este bonito Yetita Para Si andan buscando Uno de estos Pues aquí está amigos En el auto Tu tianguis está muy bonito Muy enterito Pinturita Color Doradita amigos Color doradita Miren Chulada este bonito clásico Estándar amigos Miren nomás Que bonito está Este Este clásico Chulada Chulada Vamos a ver Cuanto cuesta amigos Ahorita Aguanta un poquito Para por ahí Preguntar el precio De esta chulada De clásico Que amigos Están pidiendo 148 al trato Ya con baja Amigos 148 mil Bolas al trato Y se va con bajo Ahorita vamos a ver Que contacto le ponemos Amigos Para que por ahí Pregunten Amigos El del clásico Es 461 211 8228 8228 Gracias Amigos Tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Por ese bonito clásico Ese se va amigos Se va con baja Se va con baja Acuérdense Se va con baja Bien amigos Aquí tenemos un bonito Sale sale Miren Tenemos un bonito Yetito amigos Este es 90 amigos Pero chequen Chequen la calidad Del carrito Estándar amigos Factura original Se va con baja Miren el precio Amigos 47 47 baros Y todavía dice A tratar Muy muy bonito Muy chulo Este carrito También cuando salieron Amigos No hombre Una eminencia Estos carritos amigos Este es Estándar amigos Como todos los buenos Carritos Miren Estándar Sus interiores Ahí están los interiores Miren Muy chulo amigos Estos también salen Requetemuy buenos Requetemuy chingones Ahí está Miren Bonito Bonito Que está amigos Este pues ya se va Con baja Amigos Se va con bajas Buenos rines Uno más Buenos rines Muy enterito Muy muy enterito Miren Ahí está Ahí está amigos Que chulada Que chulada De De Yetuquis Bien poderosos Bien poderosos Miren Modelo 90 Estándar Factura original Baja de Guanajuato Y Se va en 47 bolas Precio A tratar amigos Para que por ahí Pregunten Pregunten por este bonito Yetutis Ahí está miren Que chulada amigos Que contacto Le ponemos amigos Para que le hablen Al 461 461 263 263 3636 3636 amigos Gracias eh Gracias Tienen precio amigos Tienen contacto Para que por ahí Pregunten Por este bonito carrito Miren otra vez 47 mil bolas Otro Pero amigos Aquí tenemos un bonito Nissan Sentra 2002 amigos 2002 Es estándar amigos Baja de Guanajuato Luz Zenón Dice por ahí Que trae su factor original Esos también amigos Bien buscadotes Estos bonitos Nissan Sentra Nacionalote amigos Estándar Interiores En muy buen estado Miren Chequen los interiores Muy buen estado Estándar amigos Como todo buen carrito Miren Muy chulo Muy chulo este Este bonito Centrita amigos Estos también Son bien buscadotes amigos Ahí está miren Para que ande buscando Un bonito Sentra Aquí está este ¿Cuánto cuesta amigos? 55 55 baros amigos Precio todavía Económico Precio económico amigos Acuérdense que estos carritos Son requete Bien buscadotes Miren Bien buscados amigos Les recuerdo 2002 amigos Estándar Con baja de Guanajuato Luz Zenón Y su facturota original Vamos a ver amigos Que contacto nos dejan amigos Para que por ahí se Te vaya de balada Que contacto le ponemos amigos Para que te hablen Que contacto le ponemos Para quitarle por teléfono Teléfono 461 2120 281 281 Ok Gracias eh Amigos ya tienen Precio Mira amigos Aquí tenemos una bonita Una bonita favor amigos 2005 Ya esta es la segunda Que sale por aquí Miren Americanota Bien chula Bien chula amigos Doble cabinota Estas también amigos Para la ciudad amigos También para Para el campo Para donde quiera Que se la quieran llevar Esta muy 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 enterita amigos Es una bonita Sport track Miren Que año será amigo 2005 Amigos Esta bonita No hombre Están del puro pedo 2005 amigos Estas también son bien Poderosas eh Esta viene en automático Sus interiores Son interiores originales Amigos Vidrios eléctricos Vidrios eléctricos Jalando Mira nomás Ahí está Para que ande Buscándola de estas amigos Por aquí Pregunte Está en muy buen estado Amigos Muy buen estado Buenas llantas Buenas rindas Mira nomás Que chulada Estas también Son muy buscadas amigos Batea en muy buen estado Muy chula amigos Color grisecita amigos Vamos a ver ahorita ¿Cuánto cuesta amigo Tu camioneta? Cuánto barro ¿Cuánto? 90 90 bolas amigos eh 90 bolas Está bien el precio Está bien el precio 90 mil Acuérdense que Los precios son Pues precios a tratar Miren 2005 Modelote 2050 Vamos a ver Que contacto por ahí Que contacto por ahí Nos dan Para si les gustó Esta bonita sport track Por aquí Pregúnten Es 461 352 352 85 85 42 42 Gracias amigos Amigos tienen precio Tienen contacto Para que por ahí Pregunten por esta bonita Sport track Mira amigos Aquí vamos a terminar Con este bonito Yeta Es un A4 Amigos 2005 Están pidiendo Miren 89 500 Muy 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 buenas condiciones Este se va con baja Amigos Nacionalote Se va con baja Es un color blanquito Así como Cremita En muy buenas condiciones Amigos Modelo 2005 89 500 Varos Amigos Estándar Es un bonito Yeta A4 En versión Estándar Bien buscados Amigos Estos Yetitas Bien buscadotes Miren nomás Ahí está Trae sus vidrios Amigos Manualitos Manualitos Trae buenas llantas Amigos Buenos rines Uno más Para que ande Buscando uno de estos Aquí está amigos Ya han salido Creo dos o tres De estos Aquí está Miren Este bonito Yetita También En A4 Amigos Muy chulo Buena pintura Amigos Muy buena vista Muy buena línea Miren nomás Que bonito está Que bonito está Este nacional Amigos Este nacional Acuérdense De la baja Pidan su baja Siempre Frenos de disco En las cuatro Ruedas Miren nomás Si Si los vale Amigos Yo creo que si los vale Está muy cuidadito Muy Muy Cuidadito Que está Miren Ahí está Pues no me falta Que vengan amigos Con ese billete Para que se lleven Este bonito A4 Están pidiendo 89 500 Amigos 89 500 Precios Tratables Todavía amigos Este es estándar Es estándar Ahorita vamos a ver Que contacto Por ahí nos dan Para que por ahí Si andan buscando Uno de esos amigos Así como este de bonito Por ahí pregunten A ver amigos Es 4 6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 7 9 9 9 Gracias Gracias Amigos Tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Por ese bonito A4 Está muy perrón En muy buenas condiciones Y aparte de todo Amigos Es estándar El carrote Listo Ahí está amigos Pues amigos Ya terminamos Con este pedacito Vamos ahorita A irnos al Canal De Jack Troca Celaya Para que vayan allá Vayan allá Y por ahí Vean a ver Cuál troca Les va a gustar Para que Suelten ese billetupo Esas buenas utilidades Que sacaron Sale Entonces nos estamos viendo En otro canal Amigos Hasta luego Y yo